Ante estos importantes talleres, los más entesumados eran los integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor. Es así que las cámaras de Central Noticias dialogaron con cada uno de ellos. ¿Es un ejemplo también para los jóvenes? Exacto, que dejen las diversiones, que no están en malos pasos, que se dediquen a algo productivo. Una entrada para la casa, para la familia sobre todo. Es algo excelente, ¿por qué? Porque realmente ahora la juventud que dice no, no hay empleo, no hay en qué trabajar, ellas pueden crear su propia empresa estudiando, viniendo acá, que tienen las facilidades, que tienen tantos talleres como para aprender y abrirse camino en la vida. Es importante el trabajo de la municipalidad, bueno, de generar estos tipos de talleres para ustedes. Nosotros que somos ya adultas mayores, somos personas ya, muchas pensionistas, jubiladas, y así mismo también todavía si me siento apta puedo aprender en algún taller y para adelante, ¿no? Porque es algo muy, muy importante. Al menos yo primera vez que recorro, sí, un taller, una institución como esta, y me parece excelente lo que está haciendo el municipio. Muchas gracias. Incentivar sobre todo a que las personas no se queden sentaditas en la casa, porque hay mucho por hacer todavía. No, es muy bueno para nosotros de la tercera edad. ¿Te imagino que quizás a esta edad sigue siendo? No, no, francamente que no. Se ha presentado esta oportunidad y yo creo que es muy bueno, hay que saberla aprovechar porque para aprender no hay edad. Aparte que va a permitir quizás que se genera un ingreso más para la familia, ¿no? Ah, por supuesto, claro, es una ventaja. Importante todo el trabajo de la Municipalidad de Chile. Altísimo, es un buen paso que ha dado la Municipalidad de Chile. Nunca antes quiero que se haya hecho un programa de estos. Que yo sepa, al menos, no creo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.